Quería hacer una pequeña aclaración con respecto a las becas del Liceo Municipal porque tuvimos la consulta que nos efectuaron ya varias familias de nuestra ciudad a las que se les notificó que no se les había entregado para este ciclo electivo 2015 la beca de estudio para sus hijos. Y ante esto queremos llevarle tranquilidad en el sentido de que esa ha sido una notificación que realmente se les emitió por error porque realmente para analizar si corresponden o no las becas para los alumnos del Liceo Municipal Vicente Marcos Tabela aquí en nuestra ciudad hay creado por la ordenanza 4098 una comisión que debe analizar todos estos casos que fundamentalmente analiza dos ejes, lo que tiene que ver con el rendimiento académico del alumno durante el periodo electivo anterior y lo que tiene que ver con la situación económico-financiera actual de su familia. Entonces analizando bien esos dos ejes es donde se decide si le corresponde o no beca y de corresponderle si es de un 25, un 50, un 70 o un 100% que son los parámetros que establece la normativa en vigencia, ¿no es cierto? Pero nada de eso todavía ha sido resuelto. Es más, estuvimos reuniéndonos en estos días y hoy mismo por la tarde vamos a estar reunidos inclusive con algunos subsecretarios del mismo departamento ejecutivo como el de cultura o el de acción social, desarrollo social, que son integrantes junto con los concejales de esta comisión que analiza el tema. Así que repito, no hay nada resuelto sobre esta materia, simplemente que las notificaciones que se han enviado informando que habían sido denegadas algunas becas, ha sido una notificación que se emitió por error desde el liceo municipal, pero por el momento no hay nada resuelto. Seguramente en la medida de las posibilidades en esta misma semana puede ser que ya tengamos alguna definición al respecto. ¿Y qué pasa con esos chicos? ¿Están yendo al liceo ahora? Están yendo por supuesto al liceo y ya le hemos pedido nosotros el día viernes a la directora interina del liceo municipal que haga una contranota informando de que simplemente por error se había emitido esa notificación, porque como les decía recién todavía no hay una decisión final al respecto porque lo estamos analizando por estos momentos.